Listo mis amores, yo ya cumplí mi reto, ya cumplí mi reto, estoy empapada, ya, literal, toda estilando Y ahora también está súper empapada porque tiene que andar conmigo, reto veros La familia GAP también, empapados y felices, felices, ahí les voy a compartir el videíto que sacamos, ¿sale? La pasamos realmente delicioso Taca de fotos Oigan, lo mejor de todo es que sobrevivieron las pestañas Como si se quisieran mariposas Como si se quisieran Me pasé otra vez Mi cómplice de aventura, Sopi Hola Ahorita nos podemos ir a los puentes ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? ¿Al puente colgante? Ajá Sí, pero ahorita que estemos allá con tu mamá, porque está por ahí Ah, ok ¿Sale? Más aventuras Más aventuras, Verón Y ahora necesita una toalla Dice Ya mamá, ya, mira Saludos a todos, mis amores Seguimos en la pataventura, Verón Ay, qué padre Este, en un ratito En un ratito, en un ratito me lo van a pasar Me lo van a pasar y lo subimos ¿Sí lo grabé? Juan Carlos Sí, sí lo grabé Ya se cayeron mal Me caes gorda Tú también, me caes gorda Tú también, me caes gorda Chiara En un ratito, mis amores En un ratito me van a pasar el video Y lo subimos al Al Los ojos me estaba cayendo Estaba cayendo bloqueado Y yo Ah, lo he grabado Que sí quedó grabada mi entrada a la cascada Ah, qué padre se ve eso Queremos ese video también ¿Sabes qué? Como para que te pusieran tú Y así ¿Así no le tomaste a ella? En tu paramento no le tomé Adentro, Ángela A ver, Ángela ¿Otra vez? Para que te tome una foto así No, no foto Video, video ¿Qué es todo así? A ver, que se ponga adentro A ver, ¿cómo ven? A todo el gas produciendo a Ángela Ustedes produzcanme, hombre Ustedes produzcanme ¿Qué vamos a hacer? ¿Que nos vamos a volver a meter? Sí Ahí está, ahí está Ahí está Transmitelo Sí lo grabé Pero no es cámara lenta Me estaba congelando No, nos estábamos congelando Entonces, ¿qué? ¿Otra vez o qué? Ya les gustó la mojada Como quieran ¿Qué? ¿Entonces qué productoras? Para la otra la comida Allá adentro No hay ovejas Como tú quieras Si quieres ¿Otra mojada, mis amores? A ver, ¿qué dice el público? ¿Otra mojada o no? Dice, quiere que no Dice, no, por favor Dicen que otra vez Al público lo que pida Transmitelo Se va a cortar la señal Porque tengo muy poquita pila Pero hasta donde llegue ¿Sale? Ahí vamos Volteala Volteala Que no me vean Yo también Tengo 26 Ahí va Oye Y ahí va tu hija Atravesa Bien ¿Me vio bien? ¿Qué hora? ¿Me vio bien? ¿Me vio bien? Tranquila Ey, tranquila ¿Me vio bien? 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 Gracias por ver el video.